Ya basta de que se siga gobernando solamente con la óptica de aquellos que ocupan el Palacio Nacional. Tenemos que gobernar con el corazón, los ojos y nuestro oído en lo que es las entrañas y el sector productivo nacional. Y para eso está conformándose hoy día este gabinete presidencial regional de toda esta zona. Contamos con ustedes. Necesitamos definitivamente que todos y cada uno de nosotros vayamos a ejercer nuestro derecho al voto. Porque ya no es posible, no podemos seguir permitiendo que nadie elija por nosotros. ¡Gracias!